YERVA BRUJA Caminando por el monte, vi acercándose una estrella. Yerva bruja me ató al pie. Sentí pesada la lengua, debajo de los anones. Un arco lanzó su flecha, que era rastro luminoso, de cucubano o luciérnaga. Seguí andando, seguí andando, sin saber rumbo mi senda. A un clamor de seboruco, llegué al fin, froté la muesca. Y aspiré el humo sagrado, que hace la boca profeta. Bateyes de lotuao pa' la danza guerrera. Tú gritaste manicato, y yo encima de la puerta. Cuando la noche acababa, colgué mi collar de piedra. Juan Antonio Correjer, YERVA BRUJA